Doc, ¿cuántos años? En Cañada Verde, 40 años. ¿Te acordás de ese momento en que viniste? Sí, me acuerdo. ¿Una mano atraía y una adelante o venía ya? No, no, venía. Más o menos era un cambio. Era una opción que habíamos tomado de ganar, pero no... ¿Por qué el interior? ¿Por qué venir? Porque... Y bueno, estábamos en el año 76, Corvo estaba muy bravo. Había muchos problemas, atentados y todo. Así que fue un poco el cambio que decidimos hacer. Y un poco el hacer lo que uno quería, es decir, tener una clínica, dejar de ser empleado, manejar algo propio. Y bueno, fue lo que nos decidió a venirnos con Agarra, La Boche y otro muchacho más. Hablemos de la actividad pública, del Arnaldo Garófalo. Tenemos archivos en la época del 91, 92, donde Britos, bueno, estaba con el tema de la conformación de la cooperadora, grupos de apoyo para promover las, digamos, la asistencia en el hospital y trataba de generar recursos. Un montón de procesos también económicos se han vivido y sociales, ¿no? En el medio. Sí, por supuesto. Hubo periodos que funcionaron las cooperadoras, hubo periodos que no. Acordate que después el hospital fue municipalizado. Eran todos provinciales y después se municipalizaron. O sea, los avatares de la medicina han sido tanto para la parte privada como para el Estado. Y así como pasó el tiempo y las cuestiones macroeconómicas, la medicina también sufrió muchísimos cambios. Entonces, digamos, de aquella que practicaba el doctor Pérez a la compleja ahora donde está toda la paratología, ¿cómo fuiste viviendo vos esos cambios? Y te vas adaptando a los cambios porque hace 25 años una ecografía no era tan común. Y hoy es una cosa diaria. Las tomografías, las resonancias no existían. Hoy tenés muchos métodos de diagnóstico inmediatos como... Cambio mucho en las comunicaciones. Antes, acordate de lo que era hace 40 años comunicarnos por teléfono. No hablo de ir al Río Cuarto. Hablo de comunicarnos por teléfono. Los muchachos de la central hablaban via su fin o no sé por dónde para pedir un turno al Río Cuarto. Oye, tenemos todas las ambulancias, vamos, venimos. O sea que el acceso me parece que cambió muchísimo, ¿no?